Hola, buenos días. También comienzo dando las gracias al Centro Cultural, a Alex y a todo el equipo de educación del Centro, por invitar al Museo Artequín Viña del Mar a presentar una experiencia, eso es lo que yo les voy a contar hoy día, la experiencia que estamos trabajando justamente hoy, que es una exposición que se llama así, donde están las mujeres, las artistas en la historia del arte. Gracias. Bueno, no sé si alguien acá ha tenido la posibilidad de conocer el Museo Artequín de Viña. ¿Pueden levantar la mano quien lo haya hecho? Muy bien. El museo cumplió este año siete años, es un museo pequeñito que está al interior de la Quinta Vergara, y bueno, al igual que Artequín Santiago, que tiene más de 20 años, nosotros trabajamos exhibiendo reproducciones de obras de arte con muchísimos programas educativos para niños y niñas. De hecho, como definimos el museo, es un museo educativo de arte. Muchas personas me han dicho que todos los museos son educativos, sin embargo, me gusta hacer el énfasis de que el Artequín es especialmente un museo educativo, que ese es su fin. Nosotros somos un museo sin colección. También me gusta decir eso, porque... No se ve. Porque definitivamente... No tenemos una colección de obras, sino que podemos tener muchísimas obras, todas a través de copias fotográficas, a través de copias, qué sé yo, de yeso, en el caso de las esculturas, a través de cualquier otro material. Y es un museo que trabaja, al igual que, por ejemplo, como veíamos la experiencia de John Jairo, con una metodología que es interactiva, que es lúdica, con programas de mediación, que son hechos por nuestras educadoras, que son licenciadas en arte, en educación, que busca también tener y vivir experiencias educativas en el museo, una experiencia que sea significativa para quienes nos visiten, principalmente para niños y niñas, que es nuestro público objetivo. Entonces, trabajamos con la historia del arte en general, a través de distintos programas, de visitas guiadas, de talleres, y en este caso, ahora también más recientemente, con exposiciones que vamos desarrollando desde la misma área educativa, con distintos objetivos. Los espacios del museo. El museo tiene dos salas de exposición. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, nuestras reproducciones. El museo tiene algunos módulos didácticos, un pequeño teatrillo ahí. En general, es un museo muy flexible. Se sacan las obras, se ponen sobre atriles. Las obras no son sino material didáctico para nosotras. Entonces, la idea es que generalmente sea como una... Al final resulta ser una gran sala de taller, más que un museo en sí mismo, más que una sala de exposición. Sin embargo, tenemos también definidos los espacios y tenemos salas que son exclusivas de taller. Un espacio de juegos, por ejemplo, afuera, que se llama la plazoleta Miró. Esta es la segunda, o sea, la otra sala de taller, y que, si se fijan, es como cualquier sala, con mesas, con sillas, bastante normal, digamos. Tenemos una sala de cine. ¿Por qué? Porque el museo realiza una producción audiovisual bastante amplia, con videos que sirven para motivar a los estudiantes que nos visitan en distintas temáticas. Entonces, Artequín Viña dispone de más de 15 audiovisuales. Sin duda, desde hace siete años que está... Desde el 2008 que se inauguró, fue importante ir revisando qué características tenía el instalar un Artequín en la ciudad de Viña del Mar, para la región de Valparaíso. En el fondo somos el único museo que está dedicado a niñas y niños dentro de la región. Y, bueno, como un museo pequeñito igual tenemos bastantes visitas, 30.000 en promedio anual y 47.000 el año pasado. Y desde esa época que el museo viene realizando una experiencia en educación artística súper amplia. Hoy día, si ustedes, por ejemplo, revisan la página web, van a encontrar que para el docente se ofrecen más de 35 pautas distintas de visitas guiadas con distintas temáticas. Hemos trabajado, por supuesto, como cualquier museo, el color, el retrato, el autorretrato, la composición, qué sé yo, todo lo que sea posible de enseñar a través de la pintura, por ejemplo. También podemos hacer análisis más crítico de las obras, aprender a mirar las imágenes. Eso es lo que hacen, en el fondo, las educadoras a través del diálogo, que nuestros visitantes puedan ir interpretando una imagen. Y, sobre todo, y yo creo lo más importante, nosotros somos un museo que trabaja para un público que no es, en ningún caso, especializado. Quien se interese muchísimo por los museos y le encanta el arte no necesariamente va a ir a visitar Artequim Viña, sino que nosotros trabajamos para gente que, en verdad, piensa que las artes visuales son algo completamente ajeno a su vida. De pronto se dan cuenta de que, pucha, podría ser entretenido, entonces voy a llevar a mi familia al museo, y ahí es donde me encuentro, además, con que, bueno, lo pasamos bien, pudimos conocer algunas obras, yo sabía que habían algunos artistas, ahora conozco más, pero, sin duda, siempre he pensado que Artequim es la primera instancia. Primero, antes de ir al Museo de Antioquia, ojalá los niños fueran Artequim, ¿cierto? Vamos primero para allá, conocemos, sabemos lo que es un museo, podemos tener una idea aproximada de qué es lo que es una obra de arte, aunque sean copias, para ellos son obras, y luego, entonces, vamos al Museo de Antioquia, vamos a los grandes museos y conocemos todo esto. Es súper importante, por ejemplo, para la experiencia que les voy a contar hoy día, saber que la colección de Artequim Viña, que partió con aproximadamente 80 reproducciones, es una colección de lo que nosotros conocemos como historia del arte bastante oficial, la historia del arte europeo, la historia del arte de Estados Unidos. Entonces, teníamos ahí las grandes obras, desde Mona Lisa, qué sé yo, El Grito de Munch, La Balsa de la Medusa, obras que la gente identifica, podemos encontrar un Picasso, y también obras que no necesariamente la gente identifica, no necesariamente conoce, pero que sí, quien haya estudiado historia del arte sabe que es muy importante tenerla ahí para dar una historia del arte con continuidad. Pero, sin embargo, y al ser un museo regional, desde muy pronto fue necesario para el equipo poder incluir dentro de la colección pintura chilena. Y es interesante también porque la gente lo planteaba, los visitantes, los profesores, lo planteaban. ¿Por qué tienen solamente arte europeo en este museo y no tienen pintura chilena? Entonces, sin duda, fue necesario, ya en 2009 estábamos trabajando para poder tener una pequeña colección, después dos, después tres, colecciones de pintura chilena que dieran cuenta de cómo surge la pintura en nuestro país, bajo qué influencias, de qué manera se va a desarrollar. Bueno, eso fue súper importante, principalmente para trabajar temáticas de identidad. Hoy día el museo cuenta con cuatro colecciones, tres de ellas son de pintura nacional, y que son para itinerancias. El museo sale, o sea, las itinerancias salen del museo, van a distintas comunas muy alejadas de la región de Valparaíso, van a los colegios con un programa educativo, y entonces podemos trabajar temas de identidad en los colegios a través de estas copias, que sin duda son obras también muy conocidas, pero que están acá en la región metropolitana, están acá en los grandes museos, con programas educativos. La región de Valparaíso tiene museos muy importantes, colecciones muy interesantes de pintura chilena, pero la diferencia, y recién se está haciendo ahora, no hay programas educativos para ellas. Hoy día sí, el Bavoritza, por ejemplo, tiene un área educativa, está llevando los colegios al museo, y el panorama está cambiando, pero en aquel momento todavía no sucedía eso. Bueno, porque no tienen también, está muy bien que ahora tengan pintura chilena, pero porque no tienen también pintura latinoamericana, es algo que no conocemos. En general, quienes hayan estudiado arte o historia del arte sí conocen, pero habitualmente no conocemos, por ejemplo, qué sé yo, qué pasa en el siglo XIX en Colombia, qué pasaba en Brasil. Y al investigar, claro, podemos darnos cuenta que la historia de nuestros países es bastante similar, ¿cierto? que la pintura surge en América de una manera muy similar en todos los países, pero era necesario hacerlo. E hicimos esta primera exposición en el año 2014, que es la primera exposición, por decirlo de alguna manera, temática, una temática específica, cómo somos. Queríamos preguntarnos, a través de la pintura, qué características tenía la diversidad cultural latinoamericana y cómo podíamos vernos nosotros, como latinoamericanos, reflejados en estas obras. Entonces, pudimos hacer una exposición que resultó muy bonita, con módulos didácticos donde tú podías conocer, qué sé yo, música latinoamericana. Ahí se puede ver en la fotografía un pequeño módulo de la cocina latinoamericana donde podías reconocer a través del olfato especias, qué sé yo, sombreros. Bueno, esta exposición, al igual que la mayoría de las que realiza el museo, tenía un audiovisual, visitas guiadas para distintos niveles. Cuando trabajamos en Artequín de Viña, nuestro principal público son niñas y niños desde los cuatro años. y la gran mayoría son de cuatro a diez años nuestros visitantes. Entonces, es ahí donde podemos hacer una gran actividad, que sean todas muy lúdicas, pero en este caso, esta exposición, ya no era para hablar de temas propiamente de las artes visuales, sino que de temas, de temáticas de identidad más general. Así que yo diría que esta fue una súper buena posibilidad de poder trabajar temas, por ejemplo, poder desarrollar una educación artística que generara pensamiento crítico. Lo podíamos hacer a través de diferentes metodologías con niñas y niños muy pequeños, trabajar, por ejemplo, la discriminación con ellos, cómo tenemos una idea muy europea de cómo deberíamos vernos y cómo no nos vemos por las influencias de las imágenes, a través de la pintura, a través del cine. Está, digamos, mucho del bullying que se realiza en los colegios tiene que ver con, qué sé yo, con el negro, con el chico, el indio. Y bueno, esas son temáticas importantes y que, sin duda, afectan mucho a nuestro público objetivo. Entonces, a través de una exposición podíamos trabajar eso. Podíamos cuestionar los estereotipos que están afectando las relaciones, principalmente en la escuela. Podíamos reflexionar con temáticas que afectaban de manera transversal a toda la sociedad. Y bueno, fue por eso, como les comento, una experiencia muy, muy interesante de poder salirnos un poco de cosas propias de la pintura y trabajar temas que sí afectan diariamente a nuestros visitantes. Pero esta experiencia, que se inauguró ahora en julio, a la cual, por supuesto, están cordialmente invitados a conocer cuando vayan a Viña, es la exposición que se llama ¿Y dónde están las mujeres? Y parte esta presentación preguntando por qué es necesaria una muestra así para niñas y niños. Antes de eso, les cuento que es una exposición con reproducciones de artistas mujeres de diferentes épocas. Europa, América, pero a través de copias podíamos conocer una historia del arte de cómo trabajaron las mujeres en diferentes momentos. Y es súper interesante, por ejemplo, la reflexión que me hacía una compañera de trabajo el otro día, que cuando el museo surge con esta colección tan europea, que la gente y los profesores nos preguntaran ¿Por qué no hay pintores chilenos? Ok, tienen razón, vamos a incluirles, ¿verdad? ¿Por qué no hay pintores latinoamericanos acá? Y sí, claro, tienen razón, necesitamos ir ampliando nuestra colección a que cada vez vaya contando una historia del arte más real. Pero esta pregunta, ¿y dónde están las mujeres? La verdad, nunca nadie nos la hizo. ¿Por qué? Teníamos algunas artistas en la colección. Estaba Frida Kahlo antes, estaba Tamara de Lempica, por ejemplo. Pero estamos hablando, no sé, de entre 100 obras, 5 artistas mujeres. Y, sin embargo, eso no le llamaba la atención a las personas que nos visitaban. Y, por supuesto, yo tampoco sé qué cantidad de público llega a los grandes museos preguntando cuántas artistas tienen exhibidas en sala. O sea, no nos llama en lo absoluto la atención de que esta historia de la pintura no hayan participado mujeres en su hacer. Entonces, yo creo que esa es como la primera respuesta a esa pregunta. Es raro que no nos llame en lo absoluto la atención. La producción artística de las mujeres es, por supuesto, desconocida. Pero, sin duda, poder presentarla a través de reproducciones nos permitía no solamente decir, sí, hubo pintoras. Es importante que las niñas sepan, que los niños sepan, que hubo pintoras en todas las épocas, haciendo obras por diferentes razones. Pero, sin duda, nos permitía, sobre todo, trabajar temas de género que, por supuesto, sabemos que apuntan al bienestar tanto de niñas como de niños. Analizar estereotipos, analizar roles de género a través del material didáctico que pudiésemos crear. Los módulos de la exposición, el audiovisual de la exposición o las mismas visitas guiadas. Hablar de desigualdad de género con ellos, hablar de igualdad de género, ha sido una experiencia súper importante porque, probablemente, nosotros asociamos la desigualdad de género a temas, tal vez, más bien de adultos, a problemas que afectan, qué sé yo, principalmente a las mujeres adultas. Pero eso no es así. Sino que lo vemos a diario como, qué sé yo, desde que se escoge la ropa, van a hacer la guagua y escogemos la ropa según el color, escogemos los juguetes, campañas de cada Navidad de juguetes no sexistas. Eso, en el fondo, está afectando cómo serán estos niños y niñas cuando sean adultos. Entonces, ¿cómo se hizo esta exposición? Lo primero, elegir las obras. Para elegir las obras que queríamos, la muestra se compone de 20 obras. Es una sala pequeña donde están exhibidas estas 20 obras. La idea era que pudieran ser de, como les mencioné, de diferentes periodos, de diferentes lugares. Necesitábamos tener europeas, necesitábamos también tener latinoamericanas y chilenas. Necesitábamos también que hubiesen diferentes materialidades dentro de las obras, porque eso es algo que nuestros visitantes no necesariamente asocian. Por ejemplo, que existan objetos dentro del museo. La instalación, que tal vez para los adultos es algo súper cotidiano. En este caso, para los niños y niñas que piensan que la obra de arte es solamente un cuadro o una escultura, era súper necesario, por ejemplo, poder incluir una obra de instalación o una arpillera dentro de la colección. Y, sin duda, estas artistas también fueron escogidas porque ellas hicieron obra durante gran parte de su vida. No solamente durante un periodo, sino que muchas de ellas tuvieron un fuerte compromiso social, histórico, político, con cada periodo que ellas vivieron. Y entonces, bueno, pudimos hacer, a través de nuestras copias, una buena colección que fuese representativa. Entonces, ahí están las 19 artistas, porque hay dos obras de Fría Kahlo, las 19 artistas que forman parte de esta pequeña muestra de mujeres. Como ven ustedes, algunas muy conocidas y otras, por supuesto, muy desconocidas. Pudimos incluir también, en el caso de las arpilleras, pedírselo a alguien, a un grupo de arpilleristas de la región. Y, en el caso, por ejemplo, de un graffiti, allí te sé que es una grafitera también porteña. Ya teníamos las obras y queríamos también, bueno, cómo mostramos estas obras. Entonces, se armó un recorrido cronológico. Era mucho más simple para nosotros poder pensar en que, no sé, estuviesen las precursoras, que son las que dan el inicio, las primeras mujeres que trabajaron de manera profesional en la pintura, luego las aventureras, las artistas del siglo XIX, luego las modernas del siglo XX, y luego pusimos aparte también a las latinoamericanas, de una manera cronológica también. Era importante poder incluir dentro de la muestra elementos que fuesen sensibles, que se hizo a través de las latinoamericanas, por ejemplo, poseen unas cajas que tienen elementos relacionados a cada obra, que se pueden abrir, se pueden tocar, se pueden sacar, se pueden volver a poner adentro. Y, por supuesto, que todos los contenidos fuesen sumamente simples y directos. Y, para ello, también creamos algunos módulos. Quienes vayan a conocer esta exposición se van a fijar que se les invita a votar, por ejemplo, cuál es el acontecimiento histórico más importante para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así, niñas y niños votan, y al votar tú te das cuenta, por ejemplo, que tal vez no siempre hubo acceso a la educación, o que, es raro tal vez pensarlo hoy día, pero no siempre hubo derecho a voto. O, el de las mujeres destacadas destaca la participación de las mujeres en ciencia, que es algo que quienes evalúan la educación se dan cuenta como las niñas son más motivadas a trabajar en áreas de cuidado, en áreas sociales. Entonces, vamos a ser de adultas psicólogas, vamos a ser enfermeras, mientras los niños son más motivados a áreas científicas. Entonces, vamos a ser, qué sé yo, ingenieros, vamos a ser científicos duros cuando seamos grandes. Eso es interesante cómo se va manifestando a través del estereotipo de género, y por eso queríamos ponerlo dentro de este módulo de votación. Destacar que las mujeres han tenido participación en ciencia. Un módulo de ocupaciones, por ejemplo, que te invita a pensar que las profesiones u oficios son igual para uno y para otro. Muchas veces pensamos que esto es sumamente obvio, sin embargo, en la realidad eso sabemos que no es así. Entonces, bueno, ahí lo que armamos es una bombera, un bombero, un veterinario, una veterinaria, distintas profesiones, ocupaciones, oficios, que podemos saber que son correspondientes a uno u otro sexo. Estas son las cajas de obras que les mencionaba, donde se ven, por ejemplo, los elementos que se utilizaban. Ahí, bueno, Loti Rosenfeld tiene su cámara de fotos, sus líneas con las que va poniendo las cruces. O Claudia Coca tiene otras pequeñas obras donde conocemos que ella trabaja mucho el autorretrato, por ejemplo, para ir trabajando en la identidad peruana. Ella es una artista peruana. Un módulo de derechos, la idea de la participación es fundamental dentro del recorrido de la muestra. ¿Qué derechos son importantes para ti? Es súper importante eso. Yo creo que hoy día cierto grupo de niños y niñas tienen más claro cuáles son sus derechos. Los pueden exigir. Sin embargo, una gran cantidad no lo... Por supuesto, no son ejercidos con ellos y mucho menos los pueden tener claros. Entonces, es importante que siempre podamos preguntarles que ellos puedan participar, que ellos puedan ser escuchados dentro del museo. Eso es algo que se hace también dentro de las visitas. Cada recorrido, y es algo muy bonito que hacen las educadoras del museo, es un diálogo, ¿cierto? Se les pregunta. ¿Quién...? No sé. Y las respuestas son todas muy similares. Sin embargo, se dan el tiempo de escucharles a todos. ¿Y tú? ¿Y tú? Todos levantan su manito, todos responden. Pero en el museo ellos son protagonistas. Eso es fundamental para la metodología que tenemos y cómo queremos que sea el museo para ellos. Y sin duda, son escuchados y pueden participar. Eso es... La muestra contiene un módulo de escritoras, escritoras latinoamericanas, que te permite armar otras frases. Y, por supuesto, también tiene un pequeño glosario, porque al final no necesariamente el concepto de género, de estereotipo, de igualdad, que lo que es el enfoque lo tienen claro muchas personas adultas y, por lo tanto, tampoco es algo que necesariamente niños y niñas que nos visitan lo puedan tener claro. El programa educativo, para crear este programa, fue necesario, por ejemplo, muchas reuniones de trabajo en el área educativa. En el área educativa la conformamos siete personas que nos reunimos, en este caso, con la directora. Somos, por supuesto, un equipo chiquitito. Para ir revisando conceptos y cómo queríamos comunicar esto. Y cómo lo vamos a comunicar también a través, por ejemplo, del video, a través de las visitas guiadas, a través de una serie de elementos que tenían que contener. Se creó la película Mujeres en el Arte, que lo hizo una productora llamada La Rilla Voladora. ¿Qué es el audiovisual motivacional? No lo ven todas las personas que van. Por ejemplo, no está diseñado para Kinder y Primero Básico. Segundo a Octavo Básico ven esta película. La película dura ocho minutos. Y es una película que, protagonizada por un personaje que se llama Azul, es un niño, que es uno de los tres niños. Tenemos Roja, Azul y Roja, Amarilla y Azul, que son los personajes del museo. Y Azul, técnicamente, está viendo tele y un programa de arte, porque a él le gusta ver esas cosas. Y de pronto se pregunta, ¿por qué dentro de las obras que veo y que veo en mi libro de arte, por qué no hay artistas mujeres? De alguna manera extraña el viaje en el tiempo y llega a dar al taller de Artemisia y Antilechi, quien le va a explicar que no, que sí existen desde hace mucho tiempo. Ahí también, de alguna manera extraña, entra Fría Kahlo a contextualizarlo un poco hacia la producción del siglo XX. Y bueno, ahí Azul y Fría Kahlo también lo llevan a pensar temas de género. y ahí Azul queda más claro con su idea. Entonces, he traído un fragmento de solo tres minutos de esta película de ocho. Si él me dice, un manzje se vectible. Si él me dice, ¿no? Si él me dice, un máscara. ¿Esto era el escritorio? Las mujeres en el arte, con la participación de Artemisia Gentilec. Frida Kahlo y Azul. Bienvenido, pequeño. Entiendo que quieres saber si las mujeres en mi época pintábamos o no. Yo tuve la oportunidad de participar en la Academia de Dibujo de Florencia. Soy la primera mujer en entrar ahí. ¡Oh! Cuénteme de usted. Pintar ha sido mi vida. Pese a lo difícil de este trabajo para una mujer, he hecho obras muy importantes para la historia. Por supuesto que han sido importantes, Artemisia. ¿Frida Kahlo? Doña Artemisia, ella es una famosa pintora mexicana. Viví en América durante el siglo XX. Y les puedo contar que si bien en mi época las mujeres participábamos de la vida cultural y científica, seguíamos teniendo muchas menos oportunidades que los hombres. Trabajábamos mucho en ello, en lograr que mujeres y niñas tuviesen derechos similares a los de los hombres y niños. Tener derechos, no había pensado mucho en ello. Lentamente, desde el siglo XVII, las personas comienzan a reflexionar sobre los derechos que tienen y buscan cómo resguardarlos. Abolir la esclavitud, valorar el trabajo, acceder a la educación y la justicia, buscar igualdad. Fue un proceso muy lento en el que los diferentes países han avanzado a distintos tiempos. Pero inicialmente, muchos de los derechos fueron asociados a hombres, siendo recién en el siglo XX el momento en el que las mujeres luchan por obtener derechos similares. ¿Como cuáles? El derecho a estudiar, el acceso al trabajo bien remunerado, a tomar decisiones sobre su vida, a participar de la vida política. Son muchos. Me pregunto, ¿la desigualdad afecta solo a mujeres y niñas? No, Azul. La desigualdad entre los géneros afecta a toda la sociedad, generando mucho daño, aunque sea más dura para las mujeres. Por ejemplo, muchos hombres han sido criados de tal manera que ocultan sus sentimientos, lo que no es nada bueno. ¿Te ha pasado algo así? Sí, Frida, tienes razón. Tengo un tío que siempre me regala pistolas y tanques de guerra. A mí esos juguetes no me gustan. Prefiero otros. Aunque lo que más me gusta es la música. Y respecto a las artistas, ¿hay más mujeres haciendo arte en el futuro? Bueno, ese es el fragmento de la película. Sacamos solamente la parte donde hablan las dos protagonistas. Pero sin duda la película muestra imágenes también de obras de arte, ¿cierto? Contextualiza la exposición. Lo que está acá abajo es, por ejemplo, el programa educativo que ofrecemos en torno a esta muestra y que fue elaborado, por supuesto, de acuerdo a la edad de cada grupo. Entonces, por ejemplo, con Kinder y Primero trabajamos con algunas de las obras, siempre se trabaja con dos o tres obras máximo de la muestra y con ellos reflexionamos si existen o no, para, por supuesto, después tratar. Ellos mismos concluyen que no existen juguetes que sean exclusivos para niños o para niñas. Así como también los colores son libres de usarlos, ¿cierto? Para la ropa, para tus gustos. Es súper importante, por ejemplo, cómo en esa visita, sobre todo se fomenta el derecho a elegir. Lo que me gusta, me gusta por alguna razón y eso en el fondo está bien. Tomo una decisión dentro de lo que a mí me gusta. Segundo a cuarto básico, trabajamos con que niños y niñas, por lo tanto, hombres y mujeres también, de adultos, tienen las mismas capacidades, tenemos las mismas capacidades y por lo tanto deberíamos tener las mismas posibilidades también. Trabajamos el estereotipo de género con quinto a octavo básico, analizándolo, viéndolo de qué manera puede o no afectar el desarrollo de tu vida y después con enseñanza media hacemos una visita bien específica que se llama Todo se puede cuestionar. La visita dura 90 minutos, tampoco nos cuestionamos todo, pero sí les invitamos a cuestionar, por ejemplo, el uso del lenguaje, cómo el uso del lenguaje no visibiliza a las mujeres y cómo, si eso puede o no afectar en el desarrollo, por ejemplo, de las niñas. Entonces, todas estas visitas utilizan material didáctico, son, por supuesto, muy participativas y la idea es que podamos llegar a concluir junto con cada grupo y tal vez, sobre todo, a plantearles las interrogantes. Eso sería lo que más podemos hacer dentro de cada visita guiada. En el caso, sin duda, la experiencia del museo y de nuestras mismas educadoras trabajando a diario con grupos de distintos niños y niñas que vienen con distintas necesidades, con distintas motivaciones. Algunos ni siquiera querían ir al museo, otros sí tenían muchas ganas de ir al museo, pero ellas les reciben, les plantean el tema, en algunos casos se hace esta motivación a través de la película o de otro material. Y, bueno, la instancia es poder conocer un poco, no solamente la obra de estas artistas, de que existieron, sino, por ejemplo, también de que se puedan preguntar, de plantear una inquietud en ellos. Buscamos entonces, por ejemplo, el protagonismo, como lo mencioné antes, y, bueno, ese segundo globo, la prevención de la violencia de género, por ejemplo, es una ambición súper grande. ¿Podemos prevenir con algo así? Probablemente no. O sea, necesitamos políticas educativas a nivel estatal, para que, no sé, desde el colegio, por ejemplo, desde la escuela, la misma educación apunte a la prevención, pero sí, tal vez, buscamos generar una inquietud, tanto en las profesoras, profesores que nos visitan, y, por supuesto, en ellos, que pudieran cuestionarse los temas que estamos trabajando ahí. Es una, por supuesto, tal como hacen todos los museos también, es un pequeño, una muy pequeña posibilidad de tratar de aportar, ¿cierto? Las dimensiones de la exposición. ¿Por qué se plantea esto? Para el equipo de trabajo, ¿qué ha significado para nosotras, para nuestro equipo, para, somos en la mayoría mujeres? Bueno, una tremenda posibilidad de trabajar un tema que, sin duda, es sumamente transversal. O sea, ha sido una experimentación. Esto no es, no tenemos expertos ni expertas en género dentro del equipo, pero sí, muchas ganas, y tenemos mucha, tenemos otro tipo de experiencia que nos podría llevar a trabajar. Siempre pensamos que a través de la pintura, a través de las obras de arte en general, podríamos enseñar casi todo. Y así lo tratamos de llevar a la práctica, hablamos de ciencia, hablamos de historia. Bueno, en este caso queríamos hablar sobre género. Para el museo también significa la posibilidad de ofrecer un producto nuevo, de decirle a nuestros visitantes, bueno, seguimos actualizándonos el contenido, vayan para acá, vengan al museo y podemos dialogar acá. Y para nuestros visitantes, ¿qué ha significado? Todavía no lo sé. La exposición está en curso. Estamos todavía haciendo las visitas guiadas. Entonces, bueno, a finales de este año, inicios del próximo, ya sabremos si fue o no significativo para las personas. Con eso finalizo la exposición. Les agradezco su atención y, por supuesto, les invito a conocer el museo. Y quienes todavía no lo puedan conocer, que nos visiten a través de redes sociales, de la página web y de otras instancias. Muchas gracias. Gracias.